¿Cómo se motivó a participar en el concurso de innovación pedagógica? Me motivó a participar en el concurso de innovación pedagógica, un trabajo que vengo realizando en el curso de expresión gráfica con estudiantes de primer semestre de ingeniería. Dado los buenos resultados que he obtenido en el desarrollo de este trabajo, pues quise compartirlo con la comunidad académica de la universidad. El trabajo consistió, la investigación de aula consistió en implementar dentro de este curso actividades de aprendizaje enfocadas a mejorar las habilidades espaciales y el desempeño académico de los estudiantes del primer semestre de ingeniería. Básicamente la fase era, bueno, se iniciaba en el semestre con un diagnóstico sobre conocimientos previos y sobre relaciones espaciales a través de un test validado. Se implementaban las actividades, se iban midiendo durante el semestre y al final del semestre viendo la evolución de los estudiantes durante el semestre. Los resultados también finales se compararon con otro grupo, el cual no fue intervenido o al cual no se le habían aplicado estas estrategias de aprendizaje. Y al compararlo vimos que se obtuvieron mejores resultados en el grupo intervenido. Este trabajo lo desempeñé con el apoyo del SEDU. Ulises Domínguez fue mi asesor durante todo el proceso de planeación e implementación. y también, pues, esto, digamos, es importante porque este tipo de actividades es muy importante dentro de la comunidad de profesores, ya que nos estimula a crear herramientas, nuevas herramientas para trabajar en nuestros cursos, innovar y, bueno, los resultados, digamos, se ven reflejados en el mejor aprendizaje de los estudiantes. ¡Gracias!